Si no encuentras la felicidad Si la paz que buscas no está Lo que necesitas es a Dios Que renueve hoy tu corazón Si atraviesas por la oscuridad Si el amor que gustas ya no está No estás solo en esta Navidad No estás solo está Cristo para consolar Jesucristo nos vino a dar la paz Jesucristo el niño de Belén Ese Cristo te quiere dar su amor Ya no vivas, ya no vivas sin Él Jesucristo nos vino a dar la paz Jesucristo el niño de Belén Ese Cristo te quiere dar su amor Ya no vivas, ya no vivas sin Él El sentido de la Navidad Solamente está en ese Dios Que de tal manera nos amó Que su propia vida entregó Jesucristo nos vino a dar la paz Jesucristo el niño de Belén Ese Cristo te quiere dar su amor Ese Cristo te quiere dar su amor Ya no vivas, ya no vivas sin Él Ya no vivas sin Él Ya no vivas sin Él Jesucristo nos vino a dar la paz Jesucristo el niño de Belén Ese Cristo te quiere dar su amor Ya no vivas, ya no vivas sin Él Ya no vivas, ya no vivas sin Él Ya no vivas, ya no vivas sin Él El niño de Belén El niño de Belén El niño de Belén Te trae hoy la paz El niño de Belén El niño de Belén El niño de Belén Nos trajo hoy la paz Amén